¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, primero creo que él era mi bisabuelo y por lo que me han contado un hombre muy humilde, muy quitado de ruidos, yo creo que él no podría dar crédito a que algo siquiera lleve su nombre porque no sé, creo que él se murió sin imaginarse lo que había empezado y el tamaño que tiene ahora esto, ¿verdad? No solo como empresa o la fundación, incluso la familia, ¿verdad? Ya somos cuatro, cinco, seis generaciones. Y ahora son 20 niños guatemaltecos los que viajan a España a jugar fútbol, pero la fundación y los centros educativos de la fundación entiendo que van más allá del ejercicio de jugar fútbol, ¿no? Lo que es ayudar al desarrollo del país. ¿Cómo va eso? Es que la escuela es una escuela sociodeportiva, no una cantera de futbolistas. Nosotros tenemos la idea de generar capacidades, formar en valores, etcétera, a través de todos los programas que hacemos, no solo este de fútbol. Y allá no es el Real Madrid que no piensa en el equipo de fútbol, sino la fundación Real Madrid que también tiene, ellos tienen un modelo de escuela sociodeportiva que es el que nosotros en 2012 al asociarnos con ellos lo implementamos. Nos dan una metodología donde uno va dándole al niño no solo las destrezas deportivas, físicas, sino también va pegado con conocimientos académicos, con temas de liderazgo, de buen juego, de, en fin, un montón de cosas que les ayudan más en una formación más integral, ¿verdad? Van a ir a ver un partido, es así, les van a llevar a una vuelta por Madrid, o sea, es un paseo más amplio, ¿verdad? De ir a ver el estadio, un poco todo, todas las instalaciones, todo el sistema que tiene ahí el equipo y la fundación y aparte juegan. Muchos de ellos, o sea, creo que no tenían en su cabeza esta posibilidad hasta que a través de ser parte de la escuela logran este viaje a España. Están emocionadísimos, me emociona verlos, están emocionados. Yo creo que va a ser genial la experiencia, lo que ellos tienen preparados para nosotros, pero también convivir con los niños y ver cómo ellos van reaccionando estos días a todo lo que van viendo. A mí me parece fabuloso la oportunidad que la Fundación Real Madrid nos dio, porque eso es algo que ellos nos invitan a hacer. Bueno, definitivamente que la Fundación con este tipo de proyectos es de gran apoyo. La juventud es la que nosotros creemos que debe trabajarse mucho. En la Fundación, con este proyecto y con el acompañamiento de la Fundación Real Madrid, enseñamos a los jóvenes habilidades de liderazgo. Y el liderazgo implica que ellos tienen que ser mejores estudiantes, tienen que también acompañar a sus compañeros en ser mejores personas. El liderazgo no es de cómo me sirvo yo mejor a mí mismo, no de cómo servimos mejor a la comunidad. Y es parte de lo que están inculcándose en estos jóvenes. Y el deporte es parte de la interacción, porque en el deporte aprendemos muchas habilidades de liderazgo, al compartir, también en cómo resolvemos conflictos, en cómo nos llevamos bien con diferentes equipos. Este es un esfuerzo que aplica, no tiene que ser fan del Real Madrid, esto puede ser fan de cualquier equipo y puede participar en la escuela. O sea que este es un esfuerzo que tiene impacto en mil jóvenes en diferentes comunidades de Guatemala. Hablamos que es en San Juan, Zacatepeque, San Arate y en la zona 6 en Guatemala. Y creemos que es parte del acompañamiento que hacemos Cementos Progreso con la Fundación para tener esa influencia positiva en las comunidades y construir juntos el país donde todos queremos vivir. Si yo fuera niño quisiera estudiar en estas instituciones, ¿de qué forma un niño, que espero que nos vea, de qué forma uno puede estudiar en estas instituciones? ¿Es solo de llegar, bueno, ya vine? ¿O cuáles son los procesos? Uno va, hay oficinas en zona 6 en San Juan y en El Progreso. Tenemos una página Facebook que es Fundación Carlos F. Novela y ahí se puede escribir, creo que para los niños es la manera más fácil. No sé si, no hay Instagram que es lo que más usan, pero Facebook todavía. Pueden mandar un mensaje por inbox o escribir ahí en la página para saber cómo es el proceso ya de inscripciones en enero. ¡Gracias!